Maite Galdeano, la grave enfermedad que la mantiene alejada de la televisión la ex concursante de Gran Hermano 16 atraviesa su peor momento de salud. Si Gran Hermano 16 tiene un rostro que le caracteriza ese es el de Maite Galdeano que, pese a convertirse en la primera expulsada de su edición, nadie duda que fue una de las grandes protagonistas de la almohadilla Rialati, tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Su papel a del camión, su descaro y la peculiar relación que mantenía con su hija Sofía Suezkun, ganadora de la edición, llevaron a Maite a convertirse en toda una estrella televisiva. Sin embargo, de la noche a la mañana y sin más explicación, la estrella dejó de brillar. ¿Qué ha sido de Maite? Ahora, sabemos la triste respuesta del porqué de la ausencia televisiva de la de Pamplona. El peor momento para Maite Galdeano tras GH. Tal y como ella misma ha confesado en una entrevista en exclusiva para el portal Vanitatis, la ausencia de la televisión radica en la grave enfermedad que la de Pamplona atraviesa desde hace meses. Según cuenta, tras acabarse su popularidad por su paso por GH, Maite regresó a su antiguo puesto de trabajo como conductora de autobús en Pamplona para retirarse poco después por sus problemas de salud. Estoy muy enferma. Tengo la fibromialgia más grande del mundo, hernias a nivel lumbar y cervical. Además, me han diagnosticado depresión, cuenta la propia Maite en su entrevista. Por si eso fuera poco, la ex concursante de Gran Hermano 16 ha narrado cómo está siendo su lucha por lograr la incapacidad laboral. Recientemente me han cortado la nómina. Me he buscado un buen abogado y he denunciado a la mutua, expresa. Poco o nada tiene que ver la situación de Maite con la que atraviesa en la actualidad su hija, Sofía Suescun. La ganadora de GH16 se encuentra viviendo su mejor momento junto a su nuevo chico, Alejandro Albalá, con el que podría participar en la próxima edición de Supervivientes, tal y como avanzamos en la publicación del día de ayer. Sobre la nueva relación de su hija con el ex de Chabalita, Maite asegura que es libre, joven, tiene ganas de vivir y es muy enamoradiza. Eso sí, asegura que siempre le recomienda que mantenga la cartera bien cerrada y es que, recordemos, Sofía se embolsó 300.000 euros tras resultar vencedora de su edición de GH. Es muy generosa y me preocupa su futuro económico, sentencia Maite. Sin embargo y pese a su enfermedad, Maite asegura que estaría encantada también de poder participar en Supervivientes. Lo hará junto a su hija o su nuevo yerno.